Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, porque este video nos contará el capítulo número 6 de Somali Que en el capítulo anterior, pues básicamente, se encuentra nuestro pequeño Somali y nuestro pequeño golem, bueno, de pequeño de poco, pero bueno Se encuentran a un pájaro, supuestamente un pájaro que está enfermo, y a otra pajada que es como su vida antes Y a la ciudad y todo, y a la vez te discuten ellas dos porque quieren un helado, ¿vale? Se hacen amigos y todo Pero, ¿qué pasa? Supuestamente os cuenta la historia que está, la pájara nos dice que, que este, el señor está enfermo Y que está buscando una cura, lo cual tiene que explorar, tiene que ir por el mundo a buscar una cura Y claro, después en privado le dice, oye, hueles como tú, y dice, masaca, humana, ningen Es como una humana como tú, ¿sabes? Le cuenta eso, le dice que es una humana, ¿vale? Y dice, pues tengo que, habrá que quitarle la vida, ¿sabes? O sea, que quieren matar a Somali Bueno, no lo dicen, pero se va a entender que quiere hacer eso con Somali y ella ¿Y qué pasa? Él dice que no, o sea, él se queda impactado, no quiere que lo haga O sea, si su vida depende de matar a una persona, y sobre todo matar a una niña pequeña que todavía tiene una vida por delante Si sobre todo su vida depende de eso, entonces prefiere morir él a exponerse a eso Que creo que no me da a entender a eso, vamos, a mí me da a entender a eso, lo que opina ese señor mayor Básicamente, eh, nada, llegar a la cueva porque veo tormenta Uy, me llaman, un momento Perdón, me están llamando ¿Qué? Pensabais que ha tenido que tener un llamado a Masotaku? Pues... Aunque lo tenía pensado, pero aún no me ha decido, ¿sabes? No me ha decido Pero en fin, el caso Eh, ¿de qué estamos hablando? Se me ha olvidado Eh, hasta se me ha olvidado Pues eso es lo que decía, que se me va a entender lo que opinaba el señor Y nada, que van a la cueva porque hay una tormenta, en fin Va a recolectarse, hace una amiga, solamente ya está haciendo amiga, está cogiendo cariño Pero ¿qué pasa al final? Que básica, bueno, antes de todo eso, el señor tiene la enfermedad de que se está transformando en pájaro Pues tiene toda la cara, como de plumaje, tiene lo mismo que ella Pero, como que es humano y no va a sobrevivir, vamos, me imagino En fin Como estáis viendo aquí, tiene eso Eh, eh Se lo cuenta el golem, de que es un humano Porque estaba buscando humanos y todo eso, le pregunté antes de todo esto Y dice, pues una exploración, obviamente, no es decir, porque tengo una hija que es una humana Bueno, en fin, Tomali Se va con ella a buscar agua Y claro, lo tiene planeado hacerlo, hacerle daño Ya quiere matarla Y claro, le dice el señor este que escuche Que en verdad él es un masequita más que soy un humano Ve a buscar a tu hija porque la otra Ve a detener a la otra porque quiere matar a tu hija Y nada En fin, episodio 6 Las flores que respiran miran a los pájaros Ushoi ataca a Somali para curar la enfermedad de Itra Pero no podía lastimar a Somali por su amable corazón y porque la ha cogido cariño también Esa noche Itra confió un secreto serio al golem Ushoi, que había sucedido, o sea, había la verdad y rechazó a Itra Bueno, aquí vemos a Somali Aquí que está asustada, se asustó y todo Aquí Itra le quiere, vamos O sea, no sabe qué hacer Somali defendiendo a Itra en plan de no le hagas daño Papa, papa, no le hagas daño Y aquí vemos que, perdón, Ushoi Ushoi, si no hay que dudar, siento Ushoi, siento que me defendía por Somali Itra, pues básicamente Quiere Está muriendo, Ustaz va a morir básicamente Y nada, aquí Ushoi está cabrada con Itra Bueno, más bien que Cariño, porque dice que pierda su madre y todo eso Más bien Ushoi, más que cariño Ya creo que puede que ya sea incluso amor que sienta por Itra O sea, que esté enamorado de Itra y todo Y en plan, no quiera perderlo, ¿sabes? Lo mismo Pero quién sabe Ahora digo, estoy en silencio y me río Luego, o sea, veremos a ver qué sucede Porque, joder, cada vez va yendo a Itra a más triste O sea, en vez de ser más feliz No, 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 no Vamos yendo más y más y más triste En fin Este próximo episodio Las flores Marchitas Las flores marchitas alcanzan la vista si las aves Bueno, aquí vemos aquí a Ushoi llorando Desesperada Somali huyendo Para que no la alcance Claro, y ya te cuenta Ushoi quiere salvar a Itra Pero a la vez tampoco Ahora ya que se ha hecho súper me ultra amiga de Somali Tampoco quiere matar a Somali, ¿sabes? No sabe qué hacer Está en una En decisa En fin, bueno Aquí está, bueno, llorando de verdad Lloró Kigilia por su despedida y todo El señor que aquí está humano Te va a ir comiendo Es que Es muy triste Es muy triste lo que viene ahora Ojalá que Ojalá que el Pia no haga honor A su nombre de clan Esperemos Te la imagen Dice Tengo que matarte Es que da mal 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 rollito lo que va a pasar en el futuro Oye, tú me suenas Me suenas mazo Es una amiga Entonces es una amiga Vale, este es el del viaje ¿No? Un momento Ya sé Cómo ha salido Esa es la del viaje Ese, ¿no? Que hacen un viaje Unánime Que va sobre viajes ¿No? Sí, sí, sí Es este ¿Ves? Lo tengo que ver Lo tengo desde hace tiempo Pero tiempo Hace un año ya Exactamente Lo tengo pendiente de ver Pero no lo he visto Tengo melló Tengo melló Aquí me vas aquí Cuando suba los A mí es igual Es cuando dice Aquí el golem Ah, nuestro querido golem A mí no soy humano Dice la cara y todo Pero aquí se está transformando Cosa que En fin Veremos Qué le pasa a Itra Qué va a suceder A con Usoy Y si Somali Y no el golem Les perdonan O no En fin Así que pues Nada más Yo aquí lo dejo Alien Lloremos un poco En Somali Porque cada vez Va yendo más triste La historia Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!